o la creación me gusta los datos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo duplicar la pantalla por medio de tu tan zoom galaxy a 10 a 20 a 30 a 50 a 70 a 80 todos los de la serie a todos los antes de continuar con el vídeo les quiero decir que si tienes otra marca de televisor pues te recomiendo ir a la descripción del vídeo allí tengo un vídeo para que les funcione ya que este es más que todo para para la marca sans para clonar la pantalla de tu teléfono celular con tu smart tv en mi caso yo tengo el samsung un smart tv marca sansu así que es más fácil hacer este procedimiento lo que tenemos que hacer es ir a nuestro teléfono celular y vamos a bajar la pestaña de arriba verdad para hacer eso tenemos que darle dos veces entonces acá como estaba observando nos aparece una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice smart view vamos a dar allí para activar entonces no va a aparecer de esta manera y allí éste nos va a aparecer nuestro televisor nuestro smart tv en mi caso tengo un samsung y le vamos a dar allí entonces nos va a decir desea comenzar a transmitir con smart view y le vamos a dar en iniciar ahora va a decir conectando entonces a ustedes de repente les va a aparecer en la parte superior de arriba donde estoy señalando les va a aparecer una opción donde le vamos a dar a aceptar entonces acá como estamos viendo hemos duplicado la pantalla de nuestro teléfono celular por medio de esta explicación que se llama smart view esta aplicación lo tienen todos los samsung a 10 a 20 a 30 a 50 a 70 a 80 todos los de la serie a creo no sé si los otros samsung lo tendrán esta opción todos los samsung nuevos que han aparecido o que han salido en estos unos o dos últimos años los modos usted lo que tienen que hacer es revisar a ver si su teléfono tiene esa opción me parece muy interesante porque no tenemos que descargar ningún tipo de aplicación y nada por el estilo para ustedes dejar de grabar y todo ello le vamos a dar acá a esta opción está símbolo azul y nos vamos a aparecer varias opciones nos va a decir pausar compartir desconectar si ustedes les dan en pausar pues se quitaría la grabación o simplemente le damos en desconectar sería de una manera más rápida le voy a dar en desconectar y como estamos observando allí ya se ha dejado de compartir se ha dejado de duplicar la pantalla de nuestro es martín